Muy buenos días a todos mis amigos, les saluda su amigo FariTrips y desde mi casa les voy a dar la sección de FariTrips el día de hoy domingo. ¿Por qué? Porque no los voy a invitar a salir, vamos a seguir las recomendaciones de nuestras autoridades y vamos a quedarnos en casa mis amigos. Por eso no solo voy a hablar de temas de naturaleza, de aventura, porque también FariTrips es un emprendimiento y es un tema de buenos hábitos, de tradición, de deportes. Pero ¿qué te voy a decir mis amigos? El día de hoy es un mensaje motivacional porque a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tienes que saber que siempre vamos a salir adelante. Tienes que saber que tienes que ver las cosas positivas de las cosas y por ejemplo el día de hoy vamos a hablar del tema de un valor en específico. Este valor según Albert Einstein dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y que la energía atómica. Es la voluntad. ¿Pero qué es la voluntad mis amigos? La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para poder decidir libremente lo que se quiere y se desea y lo que no se quiere y lo que no se desea. Y es importantísima porque es la clave para conseguir los objetivos que nos proponemos. Según Steven Pressfield en el libro La Guerra del Arte te dice que hay dos tipos de vida, la que se tiene y la que se desea tener. Normalmente el ser humano busca tener la vida que desea tener, busca ser exitoso. Este tipo de vida solo está dividido por una puerta mis amigos y esta puerta se llama la resistencia. Y esta puerta es la principal causante de la infelicidad de todos los seres humanos porque es la que te dice que estás cansado, que te vayas a dormir, que no puedes, que mejor no. Entonces a esta puerta hay que hacerles caso omiso y para abrirla todos tenemos una llave que llevamos muy adentro, que se llama la voluntad. Si tú tienes la voluntad para abrirla vas a poder llegar y lograr, vas a poder lograr gozar de ese tipo de vida. Por eso mis amigos todo aquel que dice que puede y todo aquel que dice que no puede, por lo general ambos tienen razón. Tienes que desearlo tanto, pero tanto, más que irte a dormir, más que andar de fiesta con tus amigos. Por eso tienes que preguntarte quién eres, qué quieres ser, qué es lo que te gusta y que no te importe lo que los demás piensan. Lo importante es qué piensas tú. Por eso yo veo y me motivo con un personaje ficticio del cine que se llama Rocky Balboa porque este cuate no solo fue un campeón en el ring, también fue un campeón en la vida porque él te enseña que te vas a caer, pero tienes que levantarte y seguir adelante porque de eso trata la vida. Por eso yo te pido mis amigos y te invito a que te preguntes, quién eres, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Solo decídelo y ya después pasas a la acción. Bonito domingo, les manda un abrazo, su amigo Fadi Trips.